Lo mío empezó desde muy chica, en realidad, yo desde chica siempre fui al taller de Mónica Primo, ella siempre fue mi profesora, y bueno, retomé de grande, ahora ha sido a los 16 años creo que retomé con el taller y bueno, desde ahí no paré nunca. Siempre me incliné por eso, por el deporte o por hockey, digo, perdón, por el arte. Y entonces ella, Mónica, siempre me incentivó también por el lado del arte, obviamente, y bueno, se me dio la oportunidad de poder estudiar en la Mantovani, en Santa Fe, con los recursos que se pueden, obviamente, y bueno, estudiando el profesorado de artes visuales. Así que en agosto del año pasado, no, perdón, en agosto del 2019, me recibí de profe, y bueno, que básicamente es lo que siempre quise, digamos. Exacto, es un poco la pasión de la pintura, y qué es lo que te inspira dentro de los trabajos que vos haces, por ahí, qué se pueden rescatar, cuáles se pueden rescatar, qué es lo que más te apasiona hacer. A mí, toda la vida me gustó lo que es pintar cuadros, pero como pinto de chica eso, ya mi casa está llena de cuadros, y toda mi familia tiene cuadros, entonces tengo que buscar otra alternativa. Ojalá pudiera vivir de pintar cuadros, porque eso es lo que más me gusta, pero bueno, lamentablemente no es lo que sale. Entonces, bueno, ahí Mónica empezó a dar lo que es pintura en porcelana, ella siempre se estuvo actualizando con las técnicas, entonces, por suerte, a sus alumnas siempre nos brindó mucha variedad de técnicas, y nosotros buscamos por lo que nos gusta. Desde que empezó porcelana, a mí, al principio, siempre se genera rechazo a lo nuevo, pero después te empieza a gustar, porque ves todas las posibilidades que te da la porcelana, y me gusta más, me gusta lo que es, bueno, pintar porcelana, pintar cuadros, pinto cuadros los que son más en tamaño chico, para que sean más accesibles. Esto de la porcelana también da la posibilidad de que tenga una utilidad, ¿no? No solamente decorativa, sino dentro del hogar, y abre, bueno, un abanico de posibilidades para quienes quieran comprarlo también. Exacto, uno siempre, ahora con las situaciones actuales, uno trata de invertir en algo que sea útil para la vida diaria, entonces siempre es lindo por ahí invertir en algo así de porcelana, que sabes que te dura, que es de por vida, que es algo pintado a mano, que es, los míos generalmente son todos diseños propios, siempre está la inspiración en algo, pero siempre yo nunca puedo imitar a la producción algo, a mí siempre me gusta hacerle algo mío, entonces siempre yo busco eso, el sello propio, que es lo que me distingue, digamos. Exacto, y Mariana, ¿cuáles son las piezas más pedidas en este material? En porcelana ahora, generalmente lo que más sale es la taza, pero también me han pedido lo que son platos, lo que es, que no me sale ahora, los mates de porcelana también, que bueno, que son los que más se usan, los platos se usan también como para fuentes, que en una ocasión especial, o no especial, pero para todos los días también, porque eso se puede usar tranquilamente para uso diario, que tiene súper durabilidad. Pensaba en cómo la moda vuelve, ¿no? Porque aquellos tradicionales utensilios y fuentes, como vos decís, y tazas de la abuela, que bueno, por ahí reflotan en cada una de las familias, hoy por hoy vuelve un poco allornado a los tiempos con otro tipo de diseños, ¿no? Por suerte, sí, por suerte todas esas cosas de la abuela siempre vuelven, y es bueno tener de recuerdo, uno siempre aparte también toma como referencia esas cosas, toma algunos diseños de las flores, del dorado, que se usa mucho, el oro, el oro líquido, lamentablemente es caro, pero queda hermoso que en todas las piezas de la abuela siempre estaban, digamos. Exacto, y Mariana, ¿se compran las piezas en blanco y se intervienen, bueno, dejando volar la creatividad con los diseños que, bueno, que vos proporcionás? Claro, lo que se hace es porcelana o cerámica, esto generalmente se hace todo comprado, así ya hecho, ya esmaltado, ya bizcochado, ya todo. Yo tengo la capacitación como para hacer la pieza de cero, pero lamentablemente no tengo el tiempo ni tampoco todas las herramientas como para hacerlo, porque lleva un proceso bastante largo. Entonces uno compra ya la pieza ya hecha, que se puede conseguir en cualquier bazar, es cerámica esmaltada o porcelana. Eso que resiste a alta temperatura, se puede utilizar en el horno, en el lavavajillas, es súper resistente, y bueno, si uno le interviene como quiere, uno si quiere algo personalizado, se intenta hacer lo que mejor se puede, el diseño que uno quiere, es bastante libre, por suerte. ¿Y con qué sello personal salen, bueno, estas creaciones? ¿Cómo? ¿A qué sello personal? No, ¿con tu nombre? ¿Tienen alguna marca en particular? Ah, no, mi página, básicamente, yo soy muy poco original, con mis nombres siempre me costó, me costó, es Marian Colusi nada más, que Marian siempre me llamaron así, y bueno, y básicamente es eso, digamos, como yo soy profe, entonces me baso en eso, digamos, aparte de que, bueno, toda la vida he producido, digamos. Claro, claro, la posibilidad que dieron las redes sociales es muy amplia, ¿no?, en este contexto de pandemia, donde por ahí muchos microemprendedores, artesanos, artistas, siguieron trabajando desde sus hogares, creando, pero también les dio la posibilidad de tenerlo como una vía laboral también, ¿no? ¿Esto te pasó particularmente a vos? A mí me pasa particularmente porque yo soy profe y al ser reemplazante no tenés, en la época de pandemia no, o sea, tuve un solo reemplazo, entonces me sirvió como trabajo paralelo, así, a una salida laboral, que lamentablemente uno si tiene que cobrar, lo que tiene que cobrar, para ganar bien, sería inalcanzable, uno trata de que sea accesible para todos, entonces, más que nada, es un pasatiempo, digamos. Bien, bueno, hablábamos al comienzo, fuera de micrófono, que uno a través de los medios, en el Instagram de la voz, tratamos, ¿no?, de mostrar un poquito durante todo este tiempo las habilidades, bueno, de gran parte de la comunidad que se dedicó a trabajar desde sus hogares en estos tiempos, ¿a vos te sirvió la posibilidad de poder mostrar lo que haces de abrir la ventana y poder mostrarle a la comunidad de San Carlos, de la zona y mucho más allá? Porque las redes van siempre mucho más del límite para que te conozcan, ¿te sirvió? Sí, obvio que me sirvió, había mucha gente incluso que me conoce, que no me seguía en Instagram y a partir de las publicaciones de la voz me empezaron a seguir y conocen lo que hacía, o sea, porque hasta en eso llega, pero sí, obviamente que me sirvió, tuve mayores seguidores, tuve ventas, cito gracias a eso que, bueno, obviamente se agradece siempre eso, que le den la oportunidad a los emprendedores que por ahí no son tan conocidos y uno trata de buscar hacer cosas con lo que sabe y con lo que puede. Gracias.